Uno de los temas que se modificó en la Constitución con la Reforma Político-Electoral de 2014 fue la posibilidad de reelección para distintos cargos de elección popular. Con la modificación, terminó una etapa que prohibía desde 1933 que legisladoras, legisladores y presidentes municipales compitieran en forma consecutiva por el mismo cargo que habían sido electos. La reelección es la posibilidad que tiene un ciudadano que se encuentra desempeñando algún cargo de elección popular de, si el voto le favorece, ocuparlo nuevamente de manera continua. Pero, ¿para qué sirve a la ciudadanía este cambio en el sistema político? La reelección conlleva beneficios que derivan en una mejora en la democracia en el país, pues permite establecer un vínculo más estrecho con los electores, genera incentivos en quienes desempeñan un cargo público para ejercer de mejor manera sus funciones, abona a la rendición de cuentas, fomenta la relación de confianza entre representantes y representados y, de igual forma, incentiva la profesionalización de estos servidores públicos. La reelección busca que el electorado evalúe el desempeño de sus representantes populares. Es necesario que pongamos como ciudadanía atención en dos puntos importantes de esta reforma. El primero es que los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas comunes que postulen a reelección están obligados a armonizarla con el principio de paridad de género. Es decir, del total de candidaturas, los partidos están obligados a presentar el 50% de candidatos y el otro 50% de candidatas. Así mismo, las personas que pretenden reelegirse no podrán ocupar recursos humanos, materiales o financieros que tengan a su disposición por el cargo que ostentan para promover el voto a su favor. Por todo lo anterior, hago una invitación a la ciudadanía oaxaqueña para informarse sobre el proceso electoral. Herramientas como la reelección son útiles si nos involucramos en actividades que interesan a la comunidad y conocemos el desempeño de nuestros representantes. Hoy tenemos la oportunidad de evaluar su trabajo. Ejercamos todas y todos una ciudadanía más participativa e informada que fortalezca nuestra sociedad y nuestra democracia. Porque sólo así, sólo así podremos tener un mejor Oaxaca.